Bueno, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros esta mañana de domingo, de domingo veintiuno. Veintiuno. ¿Cómo estás mi querida candidata? Con nosotros la licenciada Lucero Jasorrocha, candidata a presidenta municipal del municipio de Ciudad Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, señora. Corriendo y llegando poquito tarde. Híjole, discúlpeme, sí, la verdad. Bendito Dios, con muchísimo trabajo. Ahorita venimos por ahí del tianguis, del refugio, hicimos un recorrido desde muy temprano y pues muy contenta. Gracias a Dios traemos muy buena aceptación, la gente está contenta, está convencido. Me veo, sinceramente señora, cambiando la historia de Ciudad Fernández, pero para bien, obviamente. Pero no nada más por el hecho de ser la primera mujer presidenta, sino porque se marque una diferencia en un municipio que realmente en estos momentos está abandonado, así me lo dice la gente. Ni siquiera podemos decir que está estancado, que yo creo que va en retroceso. Ahorita, por ejemplo, ahí en el tianguis me decían las personas, nos sentimos realmente abandonados. Es un tianguis emblemático aquí en el refugio y no hay una atención para nosotros. Nada más vienen y nos cobran, pero realmente no hay una mejoría. El día que llueve no podemos trabajar, no tienen baños. En verdad, son demasiadas las carencias, demasiadas las necesidades que hay en este momento en el municipio. Entonces me veo realmente haciendo un trabajo que marque la diferencia. Y por qué no decirlo también, abriendo las puertas para más mujeres que puedan llegar a estos puestos a hacer las cosas muy bien. ¿Quién es Lucero Jasso? Que creo que esa debió de haber sido la primera pregunta. Pues Lucero Jasso es una mujer casada, con tres hijos, soy gente de trabajo, tengo ya 20 años trabajando en Comisión Federal de Electricidad. Soy una mujer, la verdad, que le gustan los retos, soy una mujer de retos, una mujer muy comprometida. Cuando me meto a algo le doy hasta que tope. Cuando empezamos este proyecto mucha gente me decía que era un proyecto muy difícil, pues porque no andaba... ¿No está hecho para mujeres? Pues es que eso yo creo que usted se la sabe muy bien también, ¿verdad? El que te digan esto no es para mujeres, todavía hay mucho machismo, está complicado. Pues no vas también, ¿por qué no decirlo? No estás representando una coalición de los partidos que ahorita son más fuertes. Ah, va sola, ¿verdad? Va sola. No, sí vamos en coalición, vamos PAMPRI, PRD. Ah, perdón. Sí, sí vamos en coalición, pero bueno, no nos podemos engañar. Sabemos que ahorita los partidos fuertes al estar en el poder, pues son morena y verde, ¿por qué no decirlo? Pero sin embargo, creo que nos ayuda mucho el hecho de que la gente en Ciudad Fernández, más allá de los partidos y de los colores, vota por las personas. En Ciudad Fernández hemos tenido presidentes del PAN, del PRI, del PRD, del PT, del verde, de todos. Sí, sí, sí hay algún municipio en todo el estado que ahí no les interesan los colores, sino las personas. Exacto, entonces creo yo que esa desventaja que en algún momento me quisieron manejar por un partido o por los tres partidos que represento, que además, les digo yo, a mi favor tengo, que en Ciudad Fernández hicieron muy buen trabajo en su tiempo de administración, pues no, yo más bien lo veo como una fortaleza, el hecho de estar representando estos partidos, el hecho de que la gente de Ciudad Fernández razona el voto y pues ahí vamos para adelante avanzando. Oye, en la campaña, no sé si en producción me hacen favor, vi unas imágenes en donde van unas niñitas con unos caballitos de palo. A mí me gustaría que me hables también de esa otra afición que tienes, que compartimos, bueno yo, incipientemente. Platícame, ¿cómo empezaste? Porque eres una mujer de a caballo, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Pues mi familia es familia charra de toda la vida, siempre ha habido un gusto por los caballos, tengo mi abuelo, mi hermano, mis primas. Y ahí vemos a las Amazonas. Sí, tuvieron el bonito detalle de acompañarme el día de ayer al arranque de campaña, fue iniciativa de las mamás. Y te iba a preguntar, ¿tú le dijiste? No. Porque está delicado el tema, ¿no? Sí, claro, que si no fue iniciativa de ellas, me preguntaron que si me podían acompañar, que bueno, una forma de agradecimiento por todo el trabajo que traemos con estas pequeñas. Vale la pena decir, perdón que te interrumpa, que tú eres la entrenadora, que tú creaste este grupo de esta categoría que no existía en la región. De hecho, creo que en todo el estado no hay únicamente tu equipo de caballito de palo, ¿es el único que existe en el estado? Así es, sí, señora, somos el único equipo en esta categoría caballito de palo. Recientemente fuimos a la feria de San Marcos a participar y representar al estado de San Luis Potosí. Hace una semana, quince días. Ajá, quince días. Entonces, pues empezó, tengo mi hija de cinco años y yo quería, siempre que lo veía me gustaba, yo aficionada al caballo, quería ver a mi hija también montada en su caballito de palo. Y como no había equipo, dije, pues nosotros lo armamos. Y lo armamos, ya tenemos dos años con este equipo, entrenamos en el lienzo Puente de la Cruz, donde no somos compañeras. Y bueno, ahí todos los jueves practicamos con estas pequeñitas, estamos fomentando el amor a la charrería, a este bonito deporte también. ¿Puede ser comercial? Si alguien quiere participar, alguien de la gente que te esté viendo, que pueda, que quiera llevar a sus niños. Bienvenidos, son bienvenidos todos, jueves a las cinco y media en el lienzo Puente de la Cruz. Ahorita debo de decirlo, estamos de vacaciones porque ando en campaña, pero regresa, terminando las campañas, volvemos a nuestra vida normal. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo te subiste tú al caballo? Yo, señora, ya empecé grande, yo creo que tendría como unos veinti, ¿qué será? Veinticinco, veintiséis años cuando empecé a montar. Oye, qué vieja. Yo empecé a los sesenta y seis. Bueno, pero ya vi que ahorita las niñas ya las ves a los, ah, pues su nieta, pues que más de cinco años. Pero, pero, eh, quiero, quiero un poco, Lucero, asemejar para, para la gente que nos está siguiendo y que a lo mejor no conocen lo que, mucho lo que es esta disciplina de las escaramuzas. Es un, y, y lo quiero referir, lo quiero hacer como un referente de, de que no es cualquier cosa. Dominar un caballo, además compartir, eh, tiempos, espacio con ocho mujeres, ocho caballos, domarte tú misma, habla también del manejo de carácter, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, eh, si a mí algo me ha ayudado en esta vida es el montar caballo. Cuando tú te montas a un caballo y te das cuenta que tú puedes controlar a una bestia de ese peso, de esa fuerza. Media tonelada, sí. Te das cuenta que tú puedes controlar cualquier cosa. Eh, a mí que me gusta mucho puntear, el ponerte en el partidero y sentir la adrenalina, el corazón como late cuando te vas a arrancar a todo galope. ¿Estás ahorita más o menos así? Sí, señora. A ver, ya estás en la punta. Yo creo que sí. ¿Estás en el partidero? Yo creo que sí, y yo creo que el día de la elección va a ser el jalón que se tiene que dar para poder parar en seco al caballo. Pero creo yo que todo en esta vida es enseñanza, todo es aprendizaje. Y sí, el caballo a mí me ha enseñado muchísimo. Y una de esas cosas, como bien usted lo dice, es el dominar también tus sentimientos, el control de la emoción. ¿Eres abogada? No, licenciada en administración con maestría en administración pública. Maestría en administración pública. Esta maestría, bueno, también hay que resaltar que fuiste diputada local suplente, que estuviste, ¿era suplente de quién? ¿De Josefina? Josefina Salazar, sí, estuve seis meses en el Congreso del Estado. En ese tiempo metimos un poquito más de 18 iniciativas, señoras. Son más de las que meten a veces algunos diputados en los tres años. Somos gente trabajadora. ¿Qué le falta a Ciudad Fernández? Todo el mundo llega y dice que va a componer el mundo. Sin embargo, hay cosas básicas. ¿Qué sería lo primero que tú pondrías en la mesa? El tema de la salud es un tema delicado e importante. Pero usted ha trabajado mucho en esta administración, ¿no? Sí. Que curiosamente, no. Es lo que más la gente se está quejando. A lo mejor no es algo tanto municipal. Yo entiendo, por ejemplo, centros de salud, hospital, pues no es algo en el que el municipio tenga injerencia directamente. Pero sí creo yo que el municipio puede aportar para poder quitar un poquito la demanda a través de las casas de salud, casas de salud que se están cerrando, que no están funcionando porque no hay doctores, porque no hay enfermeras y porque tampoco hay medicamento. En algún momento, yo recuerdo hace ya años, se les inyectaba con medicamento a las casas de salud, además de tener un doctor que pudiera dar consultas generales. Obviamente, ahí no hay especialidades, pero una consulta general. Y de esa manera, ayudar un poquito a los centros de salud que están tan, tan demandados en estos momentos. Teníamos en aquellos entonces, y ahorita es un proyecto que yo traigo muy en manos, la unidad médica móvil. Ya desaparecieron. Oh, sí es cierto. Y ayudaban, pero muchísimo. Cuando lo menciona la gente, todo el mundo así de, sí es cierto, a las unidades médicas. O yo no. Ajá, en verdad que sí. Como que nadie las recordaba porque ya hace años que las desaparecieron y que en verdad eran de gran ayuda para toda la gente del municipio. Eso en cuanto al tema de salud. En cuanto al tema de la agricultura, la gente también se está quejando mucho que no hay apoyos, que los apoyos llegan solo a unos cuantos, que la semilla que se entrega, se entrega desfasada, no se entrega en tiempo. Total, que se está descuidando mucho el área de la agricultura, un área tan importante en el municipio de Ciudad Fernández, en el refugio. Pues ni se diga. Toda la ribera, toda la ribera que también es agrícola, la colonia 20 de noviembre, pues están padeciendo ahorita el hecho de que no hay apoyos para la agricultura. Y bueno, otros temas también muy importantes. La asesoría legal. Mucha gente se queja que no hay un apoyo por parte de la presidencia. El tema de seguridad. Fuimos por ahí para Plan de Arriba y nos comentan que hace meses que no se presenta una patrulla por allá. Meses. Y creo yo que es porque hay muy pocos elementos en el municipio. Hay muchos temas. La verdad es que es un reto de llegar a la presidencia quien llegue. Es un reto porque está padeciendo Ciudad Fernández muchas, muchas necesidades en este momento. Y no hablamos de infraestructura. Todavía nos falta pavimentación de calles, electrificaciones. Mucho trabajo, señora. Mucho trabajo. Es tradicional que quien ocupa la presidencia municipal, el esposo o la esposa, la esposa más bien o el esposo, sea quien presida el DIF municipal. En tu caso, bueno, tú lo estuviste presidiendo cuando tu señor padre ocupó la presidencia municipal. Y de ser presidenta municipal, vas a ser... Bueno, de ser... Voy a ser señora. Voy a ser presidenta municipal. En este, en el caso... ¿Qué han platicado tú y tu esposo? Mi esposo me ha comentado que a él le gustaría que en el DIF, al frente del DIF, esté una persona más... No, no que él no sea humanitario. Él ayuda muchísimo. Es ahorita una parte fundamental en mi equipo de trabajo aquí en la campaña. Es el coordinador de campaña. Pero él me dice, Luce, me gustaría más que pusieras a una mujer, alguien que tenga muy, muy vivo ese sentido del humano, de ayudar, de aportar. El DIF es la parte más sensible, señora, de la presidencia municipal, en donde se tocan los puntos más delicados de la ciudadanía. Y bueno, él me dijo por su iniciativa, fue que pusiera mejor a una mujer que pudiera apoyar mucho en este tema tan humano y que a lo mejor sí es un poquito más de la mujer. Este trabajo que tú viviste también de cerca, lo que es el DIF municipal, indiscutiblemente te dejó también muchas enseñanzas. ¿Qué crees? Siempre he dicho que es la cara bonita, la cara amable de un gobierno municipal. Sin embargo, es a donde ves cosas, las cosas más terribles. Porque acá podrás ver, sí, no sé, una falta de apoyo para la semilla o una falta de... no sé. Pero acá ves viditas acabadas. ¿Qué fue lo más, lo que más te ha marcado y lo que dirías, sabes qué, yo pondría empeño en esto? En el DIF, señora, yo creo que fue de los lugares en donde más madurez adquirí y más agradecimiento a la vida y a Dios por todas las bendiciones que nos da. Me tocaron temas muy difíciles en el DIF. Cosas muy bonitas también, pero cosas muy difíciles. Una impotencia a veces también en el querer ayudar. Vemos realmente una niñez muy vulnerable, que a veces dependen totalmente de sus padres y que por desgracia hay papás que no corresponden a esta necesidad. Tengo muy marcado el tema de un niño que era golpeado, violentado por su padrastro y la mamá se lo permitía por temor a que la dejara el hombre. Esa impotencia de querer casi que agarrar a golpes uno a la señora y de hacerla reaccionar porque veías a un niño totalmente indefenso sufriendo la ignorancia de la mamá o a lo mejor la falta de apoyo o no sé, ¿verdad? Hay muchas razones atrás de cada historia, pero sí se viven cosas muy, muy duras. Eso te habla de una realidad, Lucero. Sí. Te habla de que por más que digamos y que hay los apoyos y que las mujeres empoderadas, etcétera, etcétera, ¿cómo esas mujeres todavía pueden aguantar, no tan solo que ellas, a lo mejor por amor, por lo que sea, pero que le maltraten a los hijos propios o de la pareja o no, ¿pueden aguantar porque si no, ¿quién me mantiene? O sea, ¿cómo decirle a esa gente? ¿Cómo enseñarles? ¿Qué harías? Hay una brecha tan grande entre el discurso y lo real, señora. En verdad que eso de la mujer empoderada y pues aplica a lo mejor para algunas cuantas que somos dragones de repente, pero hay mujeres que realmente dependen al 100% de un hombre todavía. ¿Por qué, Lucero? Bueno, pues yo creo que también, señora, eso hay muchos factores, ¿eh? Uno puede ser a lo mejor a veces desde tu casa, te enseñan a ser así. Es lo que viene. Así es, te enseñan a ser así. Algunas otras veces también creo yo que es el temor a que no haya apoyo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? A lo mejor a que no estudiaron o no saben hacer algunas cosas. Pero bueno, yo creo que no es eso, ¿eh? Porque yo creo que todas las mujeres sabemos hacer algo, algo, ¿verdad? Somos buenas en algo y a veces nada más es como un empujoncito. A lo mejor si el municipio, el apoyo fuera más real para la mujer, para poder empoderarlas, empoderarlas justamente y poder decirles, oye, a ver, no tienes que estar sufriendo esto ni mucho menos tus hijos. Sal adelante, por lo poquito que el municipio, a lo mejor un proyecto, poder emprender, para que tú puedas emprender un negocio, pues a lo mejor eso sería un factor importante. Quizá, licenciada, sea reforzar los trabajadores sociales, que son los que se meten, digamos, si realmente la ramificación que llega a las casas, ¿no sería un poco redoblar esfuerzos en ese sentido? Cuando estuvimos nosotros en el IR, señora, creíamos mucho el tema de trabajo social, político y psicología en las escuelas. La verdad, ahí es muy bonito trabajar y ahí fue donde detectamos muchos casos como el que yo le comentaba, porque llegaban las psicólogas, llegaba la licenciada, llegaba trabajadora social y detectaban niños golpeados, detectaban niños muy, muy retraídos y empezaban a investigar y a meterse y llegábamos a veces al fondo de casos como el que le comentaba, de niños golpeados, de niños que sufrían. También, definitivamente, el apoyo de trabajo social, psicología y también de un jurídico muy de la mano con el área de la educación, que es en donde podemos ya tener aglomerados a los niños y ahí es donde podemos detectar. Y en donde también las mamás se involucran mucho, porque en las escuelas, pues siempre andamos las mamás con los temas que de la ayuda, que si ya mejor ir al salón, que... Y entonces ahí es una forma también de acaparar la atención de toda esta área tan vulnerable que son mujeres y niños. Pues, te deseamos el mayor de los éxitos como a todos los candidatos. Nosotros, querido auditorio, les insistimos, les vamos a estar presentando a lo largo de esta campaña, que culmina con la elección del 2 de junio, les vamos a estar presentando las diferentes ofertas políticas y lo que pretendemos es que usted los conozca, que usted los atienda, que los escuche a todos, que tome la decisión de manera informada, pero que por favor vaya a votar. Es sumamente importante que usted y yo ejerzamos la obligación de ir a votar. Candidata, licenciada Lucero Maestra, tiene maestría, maestría en Administración Pública, maestra Lucero Jaso Rocha, candidata a Presidenta Municipal por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática, no, por el PRI, PAN, PRI y PRD, de la Revolución Democrática y por el Partido Revolucionario Institucional. Por estos tres partidos, ella es la candidata a Presidenta Municipal y ella decía que será la primera mujer Presidenta, bueno, yo nada más le corrijo, una Presidenta Municipal interina, de elección. Electa, sería la primera mujer electa. Pero bueno, la gente lo dirá, la gente lo dirá. Así para concluir, si es tan amable de agregar algo más, en qué regiones va a estar, por favor. Sí, claro que sí, señora. Pues por ahí tenemos el día de hoy algunas visitas en las principales colonias del municipio de Ciudad Fernández. La próxima semana estaremos trabajando mucho también municipio de Ciudad Fernández, el área de la Ribera y alguna u otra reunión en el refugio. Por eso andamos corriendo, trabajando mucho, tratando de llegar a toda la ciudadanía que escuche nuestro mensaje. Como bien decía usted, es importante escuchar a todos los candidatos, ver qué propuestas de trabajo traen. Es el momento de decidir y podemos decidir si queremos que haya un cambio en Ciudad Fernández o si queremos realmente que esto siga atrasado. Y bueno, también por qué no decirlo, ¿verdad? En nuestro país también hay elecciones, cambio de presidente de la República. Y es momento de que cambiemos la historia y de que razonemos lo que está pasando realmente en nuestro país. Que en mi gusto están pasando situaciones muy críticas, muy duras. Y tenemos la opción el día 2 de junio de cambiar esta situación tan dura. Pues muchísimas gracias. Usted la tiene, ya la conoce. Y vamos a seguir presentando las acciones, las actividades que lleve a cabo durante esta temporada de campaña. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Pues, éxito a esta campaña. Muchas gracias, señora. En el partidero. Estamos en el partidero. A arrancarnos, arrancarnos. Voy a corte, no le cambie, regresamos. Sí, bueno.